Antes del corte, tiene 95 años, imparte justicia y que cree, también patina sobre hielo. Se trata de un juez federal de Nueva York, quien asegura que esta actividad le ayuda no solamente a hacer ejercicio físico, sino también mental. Empezó a patinar hace 20 años, cuando su esposa, que competía en patinaje artístico, pues le regaló un par de patines. Lo cual quiere decir que aprendió a la edad de 75, ¿no? Hace 20 años. Nunca es tarde para aprender una nueva actividad. Ha sufrido dos contusiones por caídas, pero ¿sabe qué? Ni así deja de patinar este juez allá en Nueva York. ¡Qué maravilla!